China registró 10 nuevos casos de coronavirus este jueves, nueve de los cuales se diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos importados. El único contagio por transmisión local se registró en la provincia noroccidental de Xinjiang. No obstante, la ausencia de infecciones por transmisión local en Pekín, donde a principios de junio se localizó un rebrote en un mercado mayorista, amplía la racha de la capital hasta los 11 días consecutivos. La cifra anunciada por la Comisión Nacional de Sanidad supone un ligero repunte respecto a la víspera, cuando se contabilizó un solo caso. Las autoridades sanitarias detallaron que hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 18 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en China se redujo a 251, tres de los cuales permanecen en estado grave. La fuente no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 83.622 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.